Hola chicas, bienvenidos a mi canal Hoy en el día de hoy voy a compartir con ustedes que fue lo que recibí de Mexic Trade para el mes de noviembre Estoy muy emocionada de compartir con ustedes que fue lo que recibí este mes y vamos a probar unas a ver si, unas que no he probado antes a ver si vale la pena lo que yo pagué Vamos a empezar, esto aquí es la caja y por supuesto lo primero que llega, llega lo que es su tarjetita pero este es solamente que si usted quiere compartir su caja en las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y tienes que hacerlos, agregarlos a ellos con su foto para que tú puedas darte un skip card, una tarjeta de 20 dólares Yo lo hago todo el tiempo y es algo muy común pero hasta el día de hoy todavía no me he ganado una tarjeta pero no importa pero esto es algo que me gusta ver todo, cada vez que recibo la caja también recibí un sticker, miren eso, tengo varias cosas ahora y muy bonito y aquí es la página de Mexic Trade ok, ahora vamos a empezar, vamos a ver que es lo que recibimos ok, mmm, ju 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 ok, esto es lo que yo recibí aquí, vamos a ver que es lo que recibimos ok, lo primero recibimos lo que es malvabón eh, malvavisco, jalea con fresa natural uh, I don't, a mí no me gusta esto, la verdad con, pues tienen mermelada de así de fresa no me gusta so, boop ok, lo siguiente recibí esto que son unas paletitas se llama Mango Sour y este no lo he probado, nunca lo he visto antes la verdad eso es algo que yo quizás voy a probar después ok, lo siguiente que recibí es Coco Nugs y dulce de coco cubierto con chocolate son muy, muy, um, se ve rico pero no, a mí no me gusta mucho el coco sino y lo siguiente que recibí también recibí estos tres, um, Jelly, Jelly Paul y a mí estos no me gustan, um, creo que cuando yo era pequeña yo, una vez comí demasiado de estos y me lo omité y ves que a veces cuando te vomitas y ya no lo quieres volver a comer estos son, esto es lo que está pasando ahorita, no lo quiero probar, no lo quiero olerlo ni nada pero esto es lo que venía en la caja me gusta que tiene tres, uno para cada de mis niños oa, quizás a ellos sí les gustan pero a mí no me gusta, la verdad ok, lo siguiente es estos dos, estos sí los quiero probar estos se llaman Atilico Mango Mix Zumba Pica, eh, eso a mí me llama mucho la atención tiene chile, um, a mí en lo personal no me gusta mucho el dulce pero en así como un pedacito para mí es suficiente pero sí, estos es los dulces y se miran, que rico, quizás me lo voy a comer uno a ratito ok, lo siguiente que recibí, recibí estos que son los Mr. Weapon o Buffer, Weapon es, ¿no? pero así es lo que recibí me gusta mucho esto con un cafecito a la mañana o a la noche, eso vale la pena, eso sí, muy rico ok, lo siguiente que yo recibí es algo que a mí me encanta y es uno de mis favoritos y si estoy tan aburrida o vamos de camino a un lugar y se va a demorar un poco yo necesito comer una paleta como esta esas son paletas de elote revolcado creo que he recibido esto antes pero no estoy, sí, creo que sí lo he recibido antes pero la verdad no importa porque es una de mis favoritas ok, el siguiente dulce que recibí es uno de los dulces que mi esposo me mencionó que era uno de los dulces que comía en México y le hizo recordar esos momentos de niñez en México y me dijo, dime cuando ya pongas este video porque quiero comerme una y esas son esas paletitas aquí, dijo que comían esas paletas en México y nunca los he visto la verdad eso se llama Tic Tic y creo que es de diferente sabor, este como de limón, fresa y esto es de manzana manzana, entonces sí, quiero probarlas para ver por qué a mi esposo le encantaron estos pero sí, muy chiquitas pero se miran muy curiositos ok, su siguiente es estos que son los, 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 a ver, los picas fresas ah, picas fresas, ah, picas fresas, esos son los que siempre mi sogra me trae de Guanajuato ah, y es lo que a los niños les encantan estos dulcecitos, o, uno cada uno ok, sí, lo siguiente que recibí es esto, la pelopeloneta, esto sí lo recibido antes y la verdad que sí, está bueno pero no me lo pude acabar, se me hizo muy empalagoso, pero sí está muy bueno, ah, todo lo que tiene que ver con amarillo, mango y todo eso es uno de los que me gusta la mayoría, y este es de mango ok, lo siguiente, recibí otra de estos sí, sí he recibido uno de estos antes y solamente envían uno, pero no importa mi esposo, esto es uno de sus favoritos dulces, él les va a estar muy contento de comerse esto pero sí, este es uno del tamarindo ¿cómo se llaman estos? yo la verdad no sé cómo se llaman ah, no, no, pero estos son los que a mi esposo le encantan estos dulces, o, ya el siguiente dulce que recibí es esta, que es el crayón sabor a mango esto la verdad lo hemos recibido antes, creo que recibí uno morado o verde y esto es el amarillo y este, ah, no lo he probado, quizás sí lo voy a probar, si uno de mis niños se lo compro vayan a agarrar esto, les voy a pedir un poquito para probarla pero, ah, como les digo, el mango me llama mucho la atención mango ok, lo siguiente que recibí, recibí estos dos, estas dos bolsitas eh, no sé cómo se llaman no sé cómo se llaman estos, pero los quiero probar los voy a abrir una para probarla ah, me llama mucho la atención no sé, vamos a probarla no tiene ni nombre, nada wow es como chip que tiene su chile como high chile pero no, no como high chile pero no está, está bueno está bueno para comer, para ver una peli, una película y lo último que llegó de la caja es esto otra vez y esta es, ah, los churritos Cristina y tiene chamoy creo que está muy lo que está detrás pero sí, esos son los que le gustan a mi hija y sí, muy, ah, es fritura de masa de maíz todo, soy muy rico pero, yo no sé, no soy fanática de chip con chamoy y esto ah, pero creo que sí la callé, pero pues no, no me gusta pero, sí, esto es lo que yo recibí la verdad que sí me gustó esta caja tiene, ah, un poco de todo y, como de paleta, de jelly bar de, ah, de chips y todo tiene una combinación perfecta y la verdad, sí, estoy contenta con esta caja pero sí quiero probar un dulce más ¿qué vino haciendo con esto? vamos a probar esta, una y ya todo, ok porque yo, ah, si, si tú eres, si tú eres nueva o nuevo a mi canal no me gusta mucho el dulce desde que yo me embaracé de mi hija que es mi segunda, mi segundo de los tres, ella es la del medio ah, después del embarazo de ella ya no me gustó tanto el dulce ya no me llamaba la atención el dulce entonces ya desde ahí ya como que no candy in my system anyway, entonces es el de mango, ok vamos a probar, tiene como dos colores wow ahora vamos a probarla oh, this is really good están muy buenos, wow tiene dos sabores pero el compadre en su listo el sí combine muy bien creo que es de mango y tamarindo no sé, pero espero que nunca coma el otro muy, muy bueno la verdad, sí, me encantó este dulce muy bueno nunca los había visto nunca los había visto en la tienda eh, pero muy, muy bueno si ustedes van a México y me conocen sueñan más de estos, ok pero sí, muy rico eh, vale la pena probarla muy, muy rico ah, ok, eso es lo único que yo eso es lo único que yo recibí para este mes de noviembre tres diferentes paquetes con Macy Clay ah, el máster que yo tengo la paquita del medio y no son muchos pero tampoco son muy pocos dulces que recibo al mes y pago casi como 20 dólares al mes y me gusta como llega muy pronto como si somos vecinos vine de California pero me encanta como tiene diferente tipo de de dulces y para ser honesta con ustedes de las otras cajas que he recibido en los meses anteriores me han quedado muchos dulces y tengo una cira un poquet así lleno de dulces se los tiene sobrado o sea, no se cree que nos comemos todos los dulces entonces ah pero en casa siempre hay dulces mezcal tenlo por seguro espero que les haya gustado este video si ustedes tienen alguna pregunta por favor pongan su comentario abajo y voy a poner la página la página de ellos si ustedes si ustedes se quieren inscribirse ustedes pueden entrar y suscribirse también no se les olvide a suscribirse a mi canal si quieres nueva o nueva en mi canal y también hagan un like a este video si les gustó este video y gusten ver más videos con algo similar similar como esto y muy pronto voy a presentar un nuevo caja de dulces o de dulces mexicanas no se me vayan no se les olvide suscribirse para que no se vayan a perder ninguno de mis videos y toquen esta campanita para que no se vayan a perder ninguna ok cuídense mucho y a la próxima bye